El reciente incidente frente a la sede del PSOE en Ferraz ha intensificado la tensión política en España. La manifestación en contra de la amnistía se ha vuelto una fuente de confrontación y controversia, dejando a su paso varios detenidos y un ambiente cargado de agitación. La presencia destacada del líder de Vox, Santiago Abascal, ha avivado aún más las llamas del conflicto, atrayendo la atención de la opinión pública y generando debates acalorados en la esfera política. En respuesta a los acontecimientos, Abascal ha vuelto a hacer declaraciones desafiantes, instando a la policía a resistir la ejecución de órdenes ilegales en el caso de futuras manifestaciones. Esta petición ha provocado una ola de críticas y preocupación en diversas esferas de la sociedad. Elizabeth Duval, una conocida escritora, ha condenado enérgicamente la postura de Vox, calificándola como particularmente peligrosa y una clara indicación de un comportamiento golpista y amenazante. La preocupación no se ha limitado sólo al enfoque de Vox, sino que también se ha dirigido hacia la complicidad percibida del Partido Popular PP en los eventos recientes. Las observaciones de Duval han resaltado el papel de figuras prominentes del PP, como Esperanza Aguirre, en la movilización inicial y su apoyo a las protestas. Esta conexión ha avivado el debate sobre la complicidad de los partidos de oposición en la agitación social y su posible contribución al clima político tenso y polarizado. Con la atmósfera política cada vez más cargada, la sociedad española se encuentra dividida en su opinión sobre la legitimidad de las manifestaciones y el papel de los actores políticos en la gestión de las protestas. A medida que el debate continúa, la necesidad de un diálogo constructivo y la promoción de soluciones pacíficas se ha convertido en una prioridad urgente para muchos ciudadanos preocupados por el futuro de la estabilidad política en el país. Gracias por las claves. Muchas gracias, Antonio. Último titular, Duval. Tan cómplices del Partido Popular que quien coge y cruza la calle y corta la calle en la primera manifestación hace dos días es Esperanza Aguirre. No es cualquier persona la que se ve en esas imágenes, es Esperanza Aguirre. Y particularmente peligroso, cuando está a cabo, es lo que dice Vox de decirle a la policía que desobedezca. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se obedecen a sí mismas. Representan otra cosa, ejercen otra fuerza. Y Vox, que además cuenta con un gran predicamento entre esas fuerzas, que llame a la desobediencia, es una actitud golpista y peligrosa. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos vien a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.